...parte del discurso entonces de la Intendenta y recibimos al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí. Y como decía, se arranca muy temprano hoy, ¿verdad? Estamos todos... Y ayer se terminó muy tarde. ...cansados, pero bueno, ¿qué balance hacen estas elecciones departamentales? No, bueno, el triunfo del Frente Amplio en Montevideo de Canelones es un triunfo muy, muy importante, realmente nos llena de alegría haber ganado también en salto. Uno no deja de mirar también que haber perdido Paysandú, Río Negro, Rochá, no es una buena noticia de ninguna manera. Entonces, la sensación es un poco agridulce, ¿no? Creo que el triunfo en el área metropolitana es muy importante, significa el 55% de la población. O sea, el Frente Amplio mantiene un caudal electoral sumamente importante en la capital y en Canelones y en más de la mitad de la población. Pense que eso es un dato absolutamente relevante. Hablábamos también con Mariana, además de estas intendencias que se perdieron desde el Frente Amplio, también de uno de los municipios, el municipio EFE. Sí, ahí yo quiero... ahí sí ya no me animo a hilar tan fino, porque tenemos que ver más números, ¿no? Ganamos muy bien en Montevideo con un porcentaje muy importante de la votación, superando ampliamente lo que fue la elección de octubre, que eso me parece muy, muy relevante. ¿Qué pasó en algún municipio? Creo que ahí tiene que ver con... Probablemente, pero ahí hay que mirar los números, por eso me quiero adelantar, que gente que haya votado gobierno departamental no haya votado el gobierno municipal. Entonces, ver un poco cuál es el dibujo de los números de las elecciones para poder hacer una evaluación. Ahí no me animo a avanzar, ¿no? Pero a ver, el 52% de Montevideo creo que es una elección formidable. Bien. Y hablamos también de la situación de Martínez. Bueno, ayer, en realidad, después no hablaron con la prensa ni Villar ni Martínez, habló Cose. ¿Cómo, cómo? Estamos hablando también de la autocrítica. Lo hablaba ayer con Rafael Michelini, que se está presentando este documento que va a ser como el puntapié inicial, que seguramente sea este viernes. ¿Cómo se viene avanzando? ¿Quiénes están creando ese documento? A ver, el Frente Amplio, desde el minuto uno de los resultados electorales de noviembre, porque además es inevitable, inició un proceso de autocrítica. Tal vez no institucionalizado, tal vez no por los canales más formales, pero yo mismo recorrí cada una de las coordinadoras de Montevideo, cada una de las departamentales en todo el país, promoviendo esa discusión. Ahora entramos en una etapa propiamente de formalización, ¿no? Eso se está trabajando un primer documento, que básicamente es un documento de trabajo, un documento que dispara la discusión en toda la estructura orgánica. Ese documento estamos pensando en presentar la primera versión en la mesa política que se reúne el próximo viernes y en el plenario nacional del próximo 17 de octubre. Y allí arrancamos un proceso que va seguramente hasta diciembre, ¿no? Es absolutamente necesario, creo que toda fuerza política seria, responsable de lo de hacer, cumplir una etapa, cumplir una etapa además extensa, como fue este periodo electoral realmente extenso. ¿Pero el viernes podemos esperar algo para el viernes? No. No. Un documento que es un documento de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque lo quiero relativizar, porque me preocupa que luego la prensa lo tome, diga, el Frente Amplio dice, el Frente Amplio no dice. Y en realidad es un documento que inicia lo que el Frente Amplio va a concluir. O sea, de ninguna manera son conclusiones, son apenas apuntes introductores. ¿Es un documento que estaba terminado antes de esta elección o que en esta semana puede tener cambios? No, no, obviamente tiene que tener cambios también en estos días, pero se viene trabajando intensamente en ese documento, digamos, en los últimos dos meses por lo menos. Bien, en cuanto a los equilibrios, también en su momento Martínez había dicho, bueno, que si él ganaba, generaba un poco ese equilibrio dentro del Frente Amplio. Ayer Carolina Cose habló de un gobierno paritario que se iba a reunir con todos los sectores, que no iba a ser matemático de acuerdo a los votos. También llamó la atención la ausencia de Mujica y el respaldo a Orsen Canelones, que si bien se sabe el respaldo, recién también lo hablábamos con Mariana Pomiés, parecía como que le pasaba la aposta, ¿no?, de un liderazgo político dentro del Frente Amplio. A ver, sin duda hay muchas lecturas para hacer y creo que vale la pena hacerlas. Yo lo que vi ayer en el discurso de Carolina Cose fue un discurso francamente unitario, convocando a todas las, a todos los distintos sectores y actores del Frente Amplio a un gobierno de la Fuerza Política. Había una actitud unitaria, hizo mucho en cambio en eso, me parece muy, muy bueno. Obviamente la protagonista era Carolina Cose, ni Daniel Martínez, ni Álvaro Villar hablaron, lo teníamos acordado, hablaba quien ganaba, el resto acompañaba de alguna manera, acompañábamos de alguna manera, pero estuvieron presentes. Yo creo que hay lecturas que se van a ir haciendo en el correr de las semanas, pero sin duda hay posicionamientos políticos, visibilidades políticos muy interesantes. Nadie va a desconocer la importancia que tiene Daniel Martínez como figura política en el Frente Amplio. Creo que es un referente fundamental, además luego de una, como decía Mariana hace unos minutos acá mismo, de una muy buena gestión en la intendencia de Montevideo en el periodo en que estuvo. Y yo creo que Álvaro Villar también muestra una potencia, una visibilidad, que es una ganancia para el Frente Amplio. ¿Y cómo lo va a capitalizar el Frente Amplio? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Creo que lo debe capitalizar en todo. No debe perder estos valores humanos que son importantes. En el tema del balance, que justamente la gente de Daniel Martínez fue la que lo puso sobre la mesa, que decía que, bueno, nuestra candidatura es la que garantiza que esos balances se respeten. El resultado, malo para Martínez y también malo para Villar. Y ahora Mariana decía, Villar también capitalizó electorado de ese sector más moderado. Sí, claro. Entonces, el resultado de Cose, que fue la que juntó los votos del sector, del otro sector, ¿no termina por fortalecer ese desbalance interno? No, a ver, varias cosas. Primero, el Frente Amplio es efectivamente una coalición de sectores, una coalición programática, a diferencia de otras, o sea, con un programa común, donde hay más de dos espacios. Pero creo que claramente puede ser un poco reduccionista decir acá hay dos espacios. En realidad el Frente Amplio tiene más espacios, es bastante más plural, el abanico es bastante más amplio. Y el Frente Amplista, creo yo, y me incluyo porque yo también he jugado así, tiene un espíritu fuertemente el Frente Amplista y va eligiendo sectores coyunturalmente. Yo no creo que cada elección refleje un alineamiento de sectores. Francamente no lo creo. Creo que hay una movilidad, creo que el resultado de Carolina tiene que ver con una movilidad que no responde únicamente, desde luego, los sectores que la acompañaron ponen el aparato, ponen la estructura que moviliza y permite tener una amplia visibilidad. Pero creo que el voto va mucho más allá de lo sectorial propiamente. Creo que no es un reflejo fiel de lo sectorial. ¿Y qué refleja? En su opinión. Una excelente campaña, una excelente candidata, una excelente capacidad de propuesta. Pero vos no ves un debilitamiento del ala socialdemócrata que emerge de las últimas elecciones. No a partir de esta elección. No, no. No a partir de esta elección municipal. Esta es una que de repente confirma algo que ya se venía dibujando en las anteriores. No, de acuerdo. Y yo creo además justamente que por el bien del Frente Amplio es muy importante que el Frente vaya creciendo en todos sus espacios en forma pareja. No tengo duda. Justamente creo que los equilibrios son fundamentales. Lo que ha hecho del Frente Amplio una fuerza política capaz de cumplir medio siglo como vamos a cumplir el próximo 5 de febrero y nos aprestamos a festejar los 50 años del Frente Amplio, justamente lo que ha permitido este gran acuerdo de unidad ha sido los equilibrios internos. Yo creo que esto es un tema absolutamente central para el Frente Amplio y que no haya grandes inclinaciones. Que las pueda ver coyunturalmente, que es entendible además, que tiene que ver con fenómenos de liderazgo. Si venían golpeados, claramente este resultado no los levantó, digamos. Bueno, pero insisto, porque yo creo que los alineamientos no son tan claros. Yo estoy convencido que adentro del Frente Amplio se vota, el Frente Amplista vota ocasionalmente en función de sus propios equilibrios. No creo que sea únicamente reflejos sectoriales. Y además es natural que haya así sesgos sectoriales en función de liderazgo. Es notorio la formidable trayectoria de Mujica que implicó un crecimiento enorme para todo el Frente Amplio, pero sin duda con un gran predominio. Mire lo que es la representación en la Cámara de Representantes del Frente Amplio hoy. A propósito de esos mensajes que da el Frente Amplista de a pie, digamos, en las votaciones, ¿qué lectura haces a propósito de lo que pasa con COSE que queda fuera de la fórmula perdiendo la interna y ahora termina ganando que es algo similar a lo que había pasado con Martínez cinco años antes cuando había quedado afuera para la elección de 2010 y termina convirtiéndose en el candidato y en el intendente de Montevideo? No me animo a hacer una lectura tan clara o tan lineal en ese sentido. Primero, porque eso parte del presupuesto que COSE era candidata a vicepresidenta sí o sí y que quedó fuera, que la sacaron. Y yo no estoy tan convencido de eso. Francamente no estoy tan convencido. Ahora, lo que sí creo es que tenemos una excelente candidata a la Intendencia de Montevideo que ganó la Intendencia de Montevideo que nos permitió ahí suman todos porque es todo el Frente Amplio el que suma, ¿no? Y creo que, bueno, además, la conozco a Carolina. Yo fui director de jurídica en la Intendencia cuando Carolina era directora de informática de la Intendencia. La conozco bajo el ámbito municipal, bajo el gobierno de Ricardo Erlich. O sea que sé también de su apego a la gestión departamental. Creo que tiene un gran trabajo para hacer. Conociéndola, el discurso de ayer te sorprendió. Me encantó. Y sobre el discurso, ella hizo énfasis en el diálogo con el gobierno nacional y reconoció la llamada que se viene una época más luego de una campaña tan aguerrida podemos esperar unos montevideanos o los uruguayos en general una época más de diálogo y de paz entre comillas o la Intendencia se va a plantar firme. O el gobierno se va a plantar firme. O no sé. O alguien. A ver, diálogo. Sin duda, creo, el discurso de Carolina de ayer tanto en el balcón como en la conferencia de prensa creo que fueron muy buenos fueron muy equilibrados. Y ese llamado al diálogo que se dice diálogo, diálogo, diálogo me parece sumamente importante. Es deseable que así suceda y vamos a trabajar para eso. Ahora, para dialogarse necesitan dos. Uno solo no dialoga, uno solo monologa. Y eso implica que también cuando se gobierna a nivel nacional se gobierne para todo el país y no para aquellos lugares donde tengo que responder por afinidad de política. Esto lo digo sobre todo por materia presupuestal, donde ya vimos algunos sesgos que nos parecen inconvenientes. Bueno, recontestamos diálogos y tengamos una política equilibrada realmente del gobierno nacional. Parte de eso capaz que solo van por ahí los consejos también que le va a pedir hoy Cosa la reunión a Vázquez que ya pasó por esa situación. Sí, claro, claro. Y además yo creo que el gesto de Carolina de ir a hablar con Vázquez es un lindo gesto. Te parece el presidente de honor del Frente Amplio. Estamos muy orgullosos quien fue el primer intendente departamental de Montevideo del Frente Amplio, quien fue dos veces presidente. Es una figura, un referente muy, muy importante. Y además me parece un gesto de reconocimiento, un gesto de humildad muy importante, que es reconocer a aquellos que nos precedieron y que fueron marcando camino. ¿Qué análisis se hace de tres derrotas que son importantes? La de Río Negro, la de Paysandú y la de Rocha. En Rocha, por ejemplo, todo el mundo daba favorito al Frente Amplio, se perdió. Duele, sin duda. ¿Qué pasó? Yo estuve mirando algunos municipios, vi lo que fue la votación en Chuy, que creo que es determinante en el departamento de Rocha, hay una diferencia muy importante. Sin duda, duele además porque veníamos de tres periodos de gobierno en Rocha, donde Rocha cambió enormemente. Yo quiero recordar lo que era el departamento de Rocha cuando ganó por primera vez Artías Barrios, allí, donde ni siquiera se pagaban los salarios y cosas por el estilo. Entonces, sin duda que duele. Hay que analizar, hay que ver los números, hay que ver cómo se votó en cada uno de los lugares. Yo creo que ahí además teníamos una muy buena propuesta. Las tres candidaturas de Rocha eran realmente potentes y sin embargo no pudimos renovar. La situación es distinta en Paisandú y en Río Negro. En Paisandú yo creo que hay una incidencia muy muy fuerte del aparato institucional desde el Estado Nacional y de las organizaciones de la Comisión Tecnica Amista de Salto, perdón, de participación del Estado Nacional porque Salto Grande fue el lío que tuvimos en Salto y quedamos enojados y seguimos enojados. Ahí ganó bien Lima, ganó muy bien Lima, pero hubo una injerencia muy muy fuerte. En Paisandú en su momento además cuando Paisandú si ustedes se fijan cómo fue el proceso ganamos, perdimos, ganamos, perdimos. ¿De cómo influiría el gobierno central? Sí, sí, participó, pero estuvo presente directamente y lo denunciamos en su momento el presidente de la calle fue directamente a Paisandú pero vuelvo. Paisandú es un departamento donde ganamos, perdimos, ganamos, perdimos. O sea, las diferencias son pequeñas ya cuando había triunfado Caravaggio en la última elección lo he hecho por estrecho margen, ahora se revirtió, una vez más hay que revisar cómo siguen los municipios y ni que hablar en Río Negro, en Río Negro Tarzaghi había ganado la elección por 300 votos, estaba dentro de la ecuación posible, yo en lo personal tenía mucha ilusión porque creo que Tarzaghi hizo una formidable gestión en Río Negro, formidable gestión en Río Negro, es una persona para mí que generó una gran confianza y bueno, no se pudo mantener, perdimos los tres municipios. ¿Se pierde por problemas locales o porque hay un gobierno nacional del Partido Nacional que le va bien, que está bien evaluado? A ver, se juega por varios, se pierde por varios factores, sin duda hay factores locales, es indudable, hay factores que tienen que ver con corrientes de opinión que no se gestan únicamente en esta elección departamental sino que vienen con fenómeno arrastre, ¿no? que es natural y sin duda cada una de las acciones en campaña inciden, no hay duda. A esos departamentos que se perdieron podemos agregar otro fenómeno que se sigue acrecentando que es departamentos donde en algún momento ganó el Frente Amplio, por ejemplo, en 2005, Florida, 33, Artigas, más adelante que ganó en 2010, se siguieron profundizando las diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿no? Hoy parece muy difícil que el Frente Amplio gane en alguno de estos tres departamentos, de hecho perdió, no es solamente en esas intendencias que se perdieron sino que es un fenómeno que se da en el interior en general. Por otro lado hubo niveles de crecimiento interesantes en Colonia, en Flores, o sea, son desparejos, Maldonado es un departamento clave, los 19 son clave, no le quiero restar importancia a ninguno de los departamentos, lo que sí es que dibuja un mapa de cómo se dan los procesos electorales y las adhesiones a los distintos actores en los distintos mapas. Yo creo que hay que mirar cada uno de los departamentos, no tengo la menor duda, y sigo insistiendo en eso, el Frente tiene que trabajar muchísimo más en el interior, tiene que estar mucho más cerca del interior, yo lo he intentado en estos cuatro años de presidencia del Frente, estar mucho más cerca del interior del país donde la tarea política es fundamental. ¿Qué pasa con las elecciones a la presidencia en el Frente Amplio que fue un tema que se estaba discutiendo en algún momento? La pandemia obviamente cambió todo ese debate interno que se venía dando, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? No, no se cambió, yo plantee inmediatamente después de las elecciones de octubre justamente ir a elecciones internas del Frente el año que viene y va a haber elecciones internas del Frente en abril del año que viene y se renovarán las actividades, las autoridades, todas las autoridades del Frente en mayo, lo cual yo creo que es muy bueno, o sea que es la construcción de la institucionalidad y construirla democráticamente en la principal fuerza política del país, seguimos siendo la principal fuerza política del país, esa ecuación también es interesante, hay que mirarla, el fenómeno de la coalición multicolor empieza a parecerse más a monocolor, empieza a haber una hegemonía del Partido Nacional, es cierto, el Partido Independiente votó casi el 40% con Tevidea, pero quiero decir más hacia el chiste, claramente, en el caso de Rocha creo que Cabildo le ayuda mucho a un PR para la gran interés de Rocha, pero adentro del Partido Nacional, ¿no? A mí me preocupan los equilibrios del frente, atento con los equilibrios del otro lado también. Bien, y sobre la campaña, el balance de toda la campaña, recién estuve hablando de las visitas del presidente a algunos de los departamentos, a esa incidencia, sacaron una cosa, habló también de fake news. Sí, a ver, la campaña, para mí el comentario más terrible de la campaña es que ha sido larga, ¿no? Estamos como cansados. No solo los que participamos de la vida política cotidianamente, sino creo que la población también, como que hay una necesidad, eso hay que mirarlo de vuelta. Yo no digo difundir las elecciones nacionales con las departamentales, en fin, no tengo ningún problema en que se discuta, pero no está ahí el tema, sino en la extensión de la campaña. Quedamos como extenuados de tanta campaña electoral. Y es cierto que la campaña electoral focaliza todo en la propia campaña y oblitera la posibilidad de ver el resto del contexto, ¿no? Y estamos más en campaña que gobernando. Yo mismo he sido muy crítico con el gobierno, diciendo, bueno, dejen de hacer campaña para gobernar, ¿no? Porque en realidad este es también el efecto arrastre que viene de las elecciones. Después, si la campaña fue particularmente dura, no creo que haya sido particularmente dura. Hay unos incidentes muy desagradables, sin duda. ¿Qué pasó con el baleado de ayer, al final? Nada, fue efectivamente baleado. ¿No hubo un móvil político detrás, finalmente? No, no, yo no me animo a decir eso. No me animo, he estado hablando incluso con el Ministro del Interior, en fin, no me animo a decirlo. Lo que sí digo es que el hecho es que hay que condenarlo, cualquier hecho de violencia hay que condenarlo, sin duda, y en contexto electoral mucho más. Pero quiero ir a esto una vez más tomando lo que preguntaba. La campaña, sin duda, tuvo algunos momentos especialmente duros. No creo que haya sido más dura que en otros momentos. Pero en todo caso, lo que sí creo es que los uruguayos y las uruguayas no deberíamos acostumbrarnos a que las campañas se van endureciendo progresivamente. Creo que eso no le hace bien al republicanismo uruguayo. Yo ayer, andando acá en Montevideo, estuve caminando, recorriendo circuitos y tuve trato directo con algunas personas, particularmente del Partido Nacional, sobre todo jóvenes, donde nos saludamos afectuosamente, sabiendo que ellos no querían que el Frente votara bien y yo no quería que el Partido Nacional votara bien, pero el gesto bien, vamos arriba, ese gesto más cercano es muy, muy valioso. Eso también se vive en la calle cotidianamente. Por eso creo que nosotros tenemos que cuidar más allá de cada instancia electoral, cuidar el relacionamiento, no acostumbrarnos a que se pueden radicalizar las campañas. Javier Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con el presidente del director.